Así que estamos en una nueva carrerita de GTA con el T20 Bueno, eso tú, eso yo, eso yo, yo con el T20 No es obligado, ¿no? El T20 No, creo que no, no me ha parecido leerlo por ningún lado A lo mejor sí, pero no lo he leído por ningún lado ¿Crees que no, eh? Creo que no Interesante Pero que de todo el mundo lo llevo, así que Bueno, pues yo no Vaya por Dios Yo soy un renegado del mundo Tú te has cogido el... No El prrrroto El prrroto Venga, esa cadena ahí de coches Venga, vamos, vamos Venga, el primero a tomar por culo Vamos, iros de paseíto, va Venga, este de paseo también, va Vamos, el de Fresenata este también No, el de Fresenata ese de momento se ha librado por lo que he visto, eh Me parece un puto crack Ese de momento conduce bien, eh El de Fresenata, ¿te has fijado? Míralo de momento, hijo de puta Sí, de momento, de momento Iba primero, me iba a poner primerillo Y me ha matado Hijo de puta, me ha matado Menos me haya pillado el punto, chaval Eh, 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 el punto, que me lo dejo Venga, me dejo el punto y voy último Padre día que parquen Y me pongo último Pero no me va a pasar nada Porque ahora vamos a tirar de super épicas Ya no Otro que viene a por mí Espera, es como tiro yo de épicas, chaval Tiro de épicas y pago de fe Se voy el último ya, que estás quejando Ah, vale, bueno, eso ahora Pero ahí va yo A mí no me quites mi último puesto, eh ¡Toma! ¡Oipa! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma, busqueo! Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¿Quién ha tirado eso ahí? No tengo ni puta idea ¡Ojo! ¡Hijo de puta! ¡Oh, lo que te han hecho! Tiene que ir con la puta ventanilla a bajar el cabrón Vale ¡Toma! ¡Venga, pero si te ha explotado al lado! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Ey, pero si ese me lo he cargado yo, tío! Bueno, por lo menos me he cargado ¡Tío, puto árbol de mierda, tronco! ¿Qué te pasa, Rubén? ¡Ando! Me da rabia que seas tan malo Y me mata él, ¿sabes? Yo que no lo iba a matar Vale, vale Se acabó la p... ¡Venga, no me ibas a matar! ¡Qué raa! No, iba a intentar matar al que tenía delante Y ese ya me lo he cargado yo también No pasa nada, no te preocupes Vamos a ver... ¡Adiós! ¡Es que está todo el mundo aquí! ¡Me he cogido el punto! ¡Más se, más se ha ido! Lo quería matar más veces ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Me he salido, tío! ¡Vamos! ¡Este es el puto coche! ¡Madre mía! ¡No me habré puesto todo el segundo a base de bajas! ¿Ves? Esto sí que sí Esto sí que estoy mostrado aquí el premio Donde lo llevo en la sangre Me los cargo a todos y me pongo aquí segundo Y da muy bien ¡Y caemos! ¡Epa! ¡Doble baja con la mina! ¿Otra vez, no? ¡Vamos allá! ¡Doble bajita con la mina! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Pobre chaval! ¡El minoso me llamaba! ¡O el caballero del toro! ¡Vale, estoy en la vuelta! ¡Hostia, pobrecito! ¡Otro me me cae! ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Hostia, cómo está pillando ese! ¿El pillador le llamaba? Sí, sí, pero total, ¿eh? Totalmente total ¡Madre mía! ¡Todo el tirabuzón, tú! Te falta total ¡Todo el árbol, ¿sabes? ¡Hijo de puta el árbol! Me dicen que te has comido el árbol ¡Y tal! ¡Un poquito! ¡Mierde! ¿Qué eres? ¿Yo por qué? Yo no te he hecho nada ¡El que va a matar! ¡Ah, vale! Pero si yo no he hecho nada ¡Para, el que va a matar! ¡Opa! Vale, ya está, ahora sí Vale, ojo Porque creo que él la ha cagado No Había parecido que estaba por ahí Pero creo que era un cruzado o algo así ¡Vamooos! ¡Joder el cartelito ahora! Vuelta 2 de 4 ¡Sí! ¡Ahora te has metido, madre mía! Vale Pues sí que te saco tiempo Con el árbol que me ha tirado a tomar por culo Pues sí que te saco distancia, tío ¡Vamos! A tomar por culo ese ¡Epa! Frenamos aquí a tope Vale ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto, sí, señor! ¿A cuánto tengo el primero? Vale, a 25 segundos me cago en, chaval ¿Pero qué vas primero? No, voy segundo Si te he dicho a 25 segundos Tengo el primero ¿Cómo crees que voy a ir? ¡Ah! Pues sí que te saca el primero, chaval Sí Es que no paro de cagarla ahora, en verdad Joder, chaval A ver A ver lo que tardo yo en pillar alguna mina por aquí Ya verás ¡Ay! ¡Joder, macho! Ahora estoy conduciendo un poquito de pena, me han dicho y tal, ¿eh? Bueno, en tu línea No sé ni cómo sigo segundo Eso digo yo Aparte de porque soy el puto árbol ¡Dios! ¡En serio, por favor! ¡Que alguien lo pare! Joder, chaval, a este lo tengo Madre mía, pone que me estoy ensañando con él y todo ya El ensañado te llamaba Sí, el ensañador ¿Ensañadillo? ¡No puede ser, tío! ¡Sí puede, tío! ¡Oh! ¡Ostras, jazos! ¿Qué te pasa? ¡Que me da mucha puta rabia! ¿Cómo estoy banqueando? Que no sé ni cómo voy segundo, tío O sea, cómo lo debe estar haciendo la gente Para que vaya yo segundo ¡No! Con lo que la estoy cagando, tío Mierda Pero quiero reaparecer Ah, sí, tío Pero ¿dónde se han quedado pillados? Porque yo no sé dónde se han quedado pillados ¿En quién? La gente Pues yo qué sé, tío, pero yo no paro de cagarla cada segundo Y voy segundo, tío Se ha vengado el cabrón Yo ya te digo que me caigo en cada maldita curva Y voy segundo O sea, cómo la debe estar cagando la gente Para que vaya yo todavía segundo Pues ya ves ¡Upa! ¡Guantazo! Vale, bien Por aquí puedo ir igualmente Interesante Por cierto, todo esto Si oís el ventilador de fondo Ya sabéis, gente Verano, calor Ya entendéis, ¿no? Evitamos insolaciones y todo eso Madre mía Existen los aires acondicionados Para no hacer ruido en los vídeos ¿Pero y eso qué tiene que ver? ¿Aires acondicionados también hace ruido? ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Yo lo llevo puesto? ¿Lo oyes? ¿A que no? Pues ya está Sí, sí que lo oigo, ¿deis? No, no suena Suena Sí, claro, claro, claro Que sí ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Puta mierda de tierra! Sabes que no lo llevas puesto, ¿no? Pero oye, según tú Lo oyes Toma Le caí hasta encima Pero si era broma Entonces, ¿para qué dices? Entonces, ¿qué quería engañarme? No se oye ¿Ves como si se oye? Lo que pasa es que no lo tienes puesto Si es que lo ponga No Y no se va Bueno, ya tú Hijo de puta ¡Epa! No, otro árbol No, 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 no ¡No! ¡Uah, chaval! Vale, grave, milagro Vale Vale Hijo de puta Al ciudad me ha matado No se ha sacado la... ¡Uah! ¡Uf! Vale ¡Vamos! ¡Señor! Vale, vale ¡Aaah! Vale ¡Madre mía! Esta curva se me va todo el rato Esta curva de mierda, ¿eh? ¿En qué curva estás? A mí el que va primero ya me ha doblado, ¿eh? ¡Dieee! Sí, sí, o sea que a ti te saca un huevazo también A mí me sacaba, pues... ¿Qué? Escuchad Con el puto proto, tío ¿Tú sabes las veces que me ha costado pasarme la mierda de la espiral esa? Eh... A mí me saca 48 segundos ¡Joder, chaval! Pero es que yo a ti te saco un minuto y medio ¡Oh, ya, ya, ya! Pero... ¡Joder! Y ahora estoy todo el rato intentando matarme Vuelta a cuatro me acabo de meter Ya tú dirás, pero si me acabo de meterla atrás A ver... Vale, no Vale, vale, vale Está siendo buena la gente, creo, y no me quiere matar Bueno, bueno Eso... ¡Tú fíjate! De momento, de momento ¡Tú fíjate! ¡No, yo no me fío nada! Pero nada de nada, ¿eh? O sea que estamos ante un posible NF-Stratusil Puede ser Vale, él la has cagado, compi Dale A ver, estoy mirando... Es que tengo que ir conduciendo mirando el suelo, tío Estamos en la culpa de la muerte Esto es cabrón, ¿sabes? Me está tirando aquí todas las minas O sea, todos los C4 ¡Qué putada, eh! Pues la verdad que sí que es una putada ¿Para qué te voy a engañar? El Stratusil Y yo voy a quedar segundo, pero... Dios, que me voy Yo voy a quedar segundo gremiamente, ¿eh? En plan, habiéndonos matados a todos Sí, sí Sí, sí ¿Qué te digas? Sí, lo sé Buena luz, buena luz Hay un C4, tío En la rampa esa que lleva ahí Yo no sé cuántas vueltas ya Mira, otra vez que como la misma curva Todo el rato la misma curva Las cuatro vueltas Las cuatro vueltas me he comido la misma curva Así que ahí me sacan la vida y más, tío Pero la vida y más ¿Y más? ¿Y más, sí? Joder Vamos Sí, señor Caemos bien Oye, pues al final no estaba tan lejos del primero, ¿eh? No No, pues si acaba de meterse en la meta Igual que yo Mira, pues lo tenía cerca, entonces Sí, sí A no ser que vea que pone que es Only Proto Yo estoy Proto de mierda Es que se va muchísimo Tío Y yo con mi T20 ganando al Proto No, 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 si el T20 es mejor O sea, que no te voy a discutir eso, ¿eh? Y tú vas a entrar en... Ah, bueno, sí No, sí No voy a entrar Pero con mis carreras, no con las tuyas Ah, mira Eso es mí Madre mía No quiere ponerse el papelito Pfff ¡Gracias!